Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 45 al 46, encuentro la siguiente palabra. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús y su Evangelio son la perla de gran precio, la perla de incalculable valor. Encontrar a Jesús o ser encontrado por él es el mayor tesoro que tiene un hombre en la vida. Si tengo que venderlo todo, si tengo que renunciar a todo por obtener a Jesús y a su Evangelio, por tener al Señor en mi vida, debo hacerlo. Estarías renunciando a lo que no puedo retener para ganar lo que no puedo perder. En Cristo estamos completos. En Cristo se enconde todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Un ejemplo de esta parábola lo encontramos en la vida del apóstol Pablo, el cual tenía una alta posición religiosa. Sin embargo, los méritos de la vida, él lo puso como nada y lo puso como basura para ganar a Cristo. Él dijo, Nosotros debemos tener esa entrega que tuvo Pablo. Pablo no veía nada por encima de Jesús. Estas palabras confrontan a uno. ¿Qué tienes tú que está por encima de Jesús en tu vida? ¿Qué tienes tú a lo cual no has podido renunciar para ganar a Jesús? ¿Qué tienes tú en tu vida que no permite que Jesús se entronice en tu corazón y sea la persona principal, sea el motor por el cual te mueves día a día? ¿Qué propósito de vida tienes tú que está por encima del que te salvó? Medita en esta palabra y pídele a Dios que te ayude a entronizar a Jesús en tu vida y que Él sea tu perla de gran precio.